Hola mis amores como están sean todos bienvenidos una vez más a mi canal Hoy estoy con un conteo y es que la verdad estaba grabando un joven de las 3M Y el resultado final me dio vibras como de perdularia, de presidiaria, de mujer de la calle Y yo dije que mejor idea que hacer un top 10 un conteo con todas las chicas de drag race O al menos algunas de ellas que tienen récord criminales, que tienen un background por delinquir Así que si no se quieren perder este top 10 de las estrellas de RuPaul's Drag Race Que tienen un background turbio, no se vayan Suscríbanse, activen la campana de notificaciones, también comenten que siempre les contesto Compartan con todos, regálenme un like y empezamos con el conteo El puesto número 10 es para Alisa Somers, la primera eliminada de la temporada 4 de Drag Race De descendencia puertorriqueña, como ustedes quizás puedan recordar Esta joyita, que de hecho fuera de drag, era un papi delicioso Pues tiene un récord criminal, ya que ella fue arrestada, de hecho vestidísima en full drag Por estar conduciendo bajo la influencia del alcohol Lo que aquí se le conoce como un DUI, driving under the influence Los hechos se dieron incluso antes de ella haber grabado RuPaul's Drag Race Ya que todo esto del DUI no se supo por medios de prensa, ni por TMC, ni nada de esta índole Ella misma fue la que lo compartió en los confesionales que ella grabara durante la temporada Así que esto tiene que haber sido unos buenos perros años atrás Porque de por sí, esta fue una de las primeras temporadas que se hicieron Y ya ahí, ella lo estaba contando En el puesto número 10, Alisa Somers La posición número 9 es para Mimi Ann First Que tiene varios churrecitos debajo del tapete Ustedes saben que contra ella, si se llegaron a levantar de verdad cargos por hurto Porque no sé si ustedes recordarán que yo les hablé una vez De que había un video donde se veía a Mimi Llevándose algunas cosas de uno de los últimos dragcom Ella pues aseguraba que lo que ella se estaba llevando Era para guardárselo a la Queen A la cual estas cosas pertenecían Pero en realidad dicen que esto nunca pasó Que ella sí se los robó Y entonces la dueña de los artículos Sí puso una denuncia en contra de Mimi Ann First Hay también una denuncia en contra de Mimi Por grooming y por abuso de menores de edad Ya que en su pueblo natal Donde se dice que ella tiene mucho poder dentro de la escena drag Ella ha llegado a convencer a artistas muy jóvenes A cambio de un booking Que le envíen fotos privadas en posiciones muy sugestivas La posición número 8 es para una de las más recientes Y es Widow Bondu La cual si pensamos cuando se hizo viral la noticia Que a lo mejor esto no iba a terminar siendo algo demasiado serio para ella Resulta que al parecer sí está en serios problemas Porque ella no ha podido demostrar su inocencia Dicen que en realidad ella sí se pone muy agresiva cuando bebe Y que esta persona La cual ella estaba acusando de haber invadido su propiedad En realidad dicen que es muy buen muchacho Que es alguien que jamás le haría daño a nadie De todas formas a esta señora A esta draga se la llevaron presa también en full drag Porque ella cuando llega a su apartamento Y se encuentra a este chico Decidió golpearlo, madriarlo Y obviamente pues entonces Fueron llamadas las autoridades Y aunque ella en el video viral se hizo pasar como la víctima Al parecer no tenía toda la razón Obviamente a ella se le levantaron muchísimos cargos Y ya un primer juicio fue hecho Pero sí, definitivamente las cosas no están pintando nada bien Para Widow Bondu El número 7 se lo damos a Tatiana La cual también tuvo su momento de fama Sobre todo gracias a TMZ Que viralizó su foto de cara Que se le hizo una vez que se la llevaron presa Resulta que Tatiana en estos tiempos Que de hecho no fue tan lejano Ella andaba un poco rebelde Ella andaba un poco problemática Se le estaba dando mucha fama De tener mal carácter en los club Creo que incluso maltrataba Algunas de las queens Que trabajaban con ella Para un, creo que fue Halloween Ella fue contratada para trabajar En una discoteca donde terminó Golpeando y lanzándole una botella A la host de esa discoteca Pero el récord criminal que ella tiene Es por agresión física Por agresión violenta Ya que resulta que ella un día en full drag Llega a este nightclub Intenta meterse por la parte trasera Hay un chico que está abriendo la puerta Que de hecho le pide tomarse una selfie A lo que ella accede Y ella también aquí pues también pensó Que como ya él le debía la foto Pues también tenía que dejarla pasar gratis Pero él le dice No mi amor Esta es la entrada de empleados Tú tienes que irte por el frente Ella se hizo la perra La diva de Drag Race Y le dijo que ni verga Que iba a ir para el frente Que se iba a meter por ahí Le cayó a madrazos al chiquito Se llamó a la policía Y se la llevaron presa Y el resto es historia El puesto número 6 Se lo damos a Mayhem Miller Y no la pongo a ella Un poquito más arriba En comparación con las anteriores mencionadas Porque sea una perra delincuenta Porque de hecho Hasta lo que conocimos Fue de su propia boca No tampoco fue que nos tuvimos que enterar Por medio de terceras personas Pero la pongo en este puesto Por la severidad De los cargos que tiene Y es que durante All Star 5 Mayhem Miller Declaró De que ella tiene Dos perros DUI O sea No es solo uno Sino dos Señores Esto es un cargo criminal Que pesa mucho En este país Literal Cuando a ti te ponen un DUI Te retiran la licencia De conducir Tú no puedes manejar un carro Tienes que estar años Sin poder volver a tocar un vehículo Te mandan a la escuela Para que vuelvas a tomar la licencia De verdad que es tremenda cagadera de palo Pero lo que ella también recuerda Es que cuando se la llevaron presa En una de estas ocasiones En la prisión De verdad la humillaron muchísimo La hicieron desnudarse Incluso uno de los policías Le tomó una foto desnuda Mientras se reía Y se mofaba de ella También en esta oportunidad La artista se encontraba en full drag Mientras fue detenida En el puesto número 5 Tenemos a Fifi O'Hara La cual se tuvo que pasar 30 días presa Porque había violado la libertad condicional Resulta que Fifi es acusada de robo Por un empleador que ella tenía Y con las evidencias y las pruebas En un juicio se pudo ver que ella era culpable De todas formas Aunque no llegó a ir a prisión Si le pusieron como una libertad condicional La cual ella violó Porque luego que entra a Drag Race Después de las grabaciones Y que comienza pues esta fama y tal Ella se va para Canadá Y resulta de que ella por esta provisional No podía abandonar el país Así que apenas ella regresó de Canadá Por el aeropuerto de Texas ¡Ay! Se me cayó el arete Como les decía Así que apenas ella regresa de Canadá Por el aeropuerto de Texas Ya los policías ahí mismo Una vez que ella pasa inmigración La estaban buscando Y ahí la detienen Y es cuando entonces La mandan presa Y estuvo un mes entero En el tanque Experiencia que ella dice Nunca más en la vida Quiere volver a repetir El puesto número 4 Es para Blair Sinclair Y no es que haya hecho Nada del otro mundo De hecho es un DUI más Como muchas de este listado Pero la razón por la que la pongo Tan encima Ella todavía no había sido Anunciada oficialmente Como parte de Drag Race Como que iba a estar en el cast Para una temporada Y fue TNC Que es un medio Que hace muy virales Las noticias Los que dan el boom Los que dan el chisme Y entonces imaginen Si ustedes se les filtra A la gente de Drag Race De que esta competidora Que ya ellos tenían seleccionada Pues estaba presa Por haber conducido borracha De todas formas Blair si ha hablado Abiertamente del tema Y siempre ha dicho Estar totalmente arrepentida No es que sea un delito Más grave De los que cometieron Muchas de las otras Que ya mencionamos Pero es el hecho De la viralidad Que tuvo todo Es el hecho De la repercusión Que causó Porque además Fue muy reciente Y vuelvo y repito Ella ni siquiera Había sido aún Anunciada oficialmente Como parte Del cast De RuPaul's Drag Race El puesto Número 3 Se lo damos A nuestra querida Taira Bombas Locas A la perra Seguía y seguía Que ya se le echaba De menos Y es que Taira De verdad Que tiene mi amor Un récord Pero bien pesadito Ella en un primer momento Fue hace unos años atrás Detenida Por tener posesión ilegal De marihuana Dentro de su vehículo Además de que también Le ponen en ese entonces Un DUI Porque estaba manejando Bajo Las influencias Luego Como ustedes recordarán Viene todo este Gran escándalo Del DragCon Donde ella hace Una amenaza pública Casi diciendo A las personas Que no asistan A la convención Porque ella va a poner Una bomba Ja 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 Y esto obviamente Le costó Cargos públicos Porque fue una amenaza Y que ella puso En todas sus redes sociales Pero encima de eso Ella también tenía Ya problemas legales Estaban relacionados Con la custodia De su hijo El cual ella tantas veces De hecho mencionó En las grabaciones De su temporada Más recientemente Ella también Fue llevada A prisión Porque estaba Vandalizando El condominio Donde ella Residía Llenándolo De grafitis Y entonces El manager De la instalación Le avisó Le notificó A las autoridades Y le pusieron Más cargos Y se la volvieron A llevar presa Así que Esto es por arriba Lo que me acuerdo De Tyra Pero si me estoy olvidando De alguna otra cosa Que haya hecho Déjenme saber ustedes En los comentarios El puesto número 2 Es para la Trees Royale Participante De la temporada Número 4 La cual Años antes De haber grabado Drag Race Había estado Por algún Tiempo En prisión Debido a Posesión De medicinas Bajo recetas Médicas Exactamente Clonazepam Es lo que le encontraron En el automóvil Y también Andaba con Marihuana La marihuana A pesar de que Es legal En algunos estados De este país Acá en la Florida No es El caso Y a ella No solo La encontraron Borrachísima Camino a la discoteca Sino que también Pues bueno Traía El Clonazepam Traía la marihuana Encima de eso La actriz En aquel entonces También era una persona Muy rebelde Y de hecho Ella tiene Un pasado Muy oscuro Que aún no se ha hecho Público Pero que si sale Créanme Que sería Mucho peor Que todo esto Que acabo de contarles Obviamente La policía Pues levantó cargos Se hizo un juicio Y ella pasó Algunos años En prisión Pero gracias A su personalidad Logró ganarse El amor Y el cariño De todo el público Luego de la transmisión De la cuarta temporada De RuPaul Y entonces Esto a ella A pesar de haber sido Un capítulo negro En la historia De su vida Se transformó En algo Que más bien Le dio Hasta ingresos Le generó dinero Ya que ella Con el mismo logo Que es una de las productoras De Drag Race Hizo un documental De lo que significa Ser gay O miembro De la comunidad LGBTQA Plus Y estar al mismo tiempo Dentro de la prisión Y el número Uno Es para Alguien Que ojo No ha ido a prisión No ha pagado todavía Pero esto Esto se hizo Tan viral Esto estuvo En todos lados Esto ha estado Señores Hasta en programas De televisión En los que nunca Se había ni siquiera Mencionado La palabra De Drag Race Yo creo que Este es el explote Mediático Más grande Que ha habido Dentro del programa Desde lo que es Una participante Porque obviamente A RuPaul Nadie le quita El puesto RuPaul Fraqueando la tierra RuPaul Siendo Transfóbico O sea Que la vieja Está bien cagada Pero ella es la dueña No participante Pero de las participantes Esta perra Que vamos a mencionar She was the moment She was the epic one She was The fucking winner Y es Sherry Pie Por supuesto Que tenemos que darle El número uno Como ustedes saben Justo antes De que sale Su temporada Sale este chico Acusando A Sherry Pie De haberle Engañado Para obtener Material audiovisual Donde el Estaba en poses Muy sugestivas Semidesnudo Tocándose Bajo Las influencias De sustancias Y también Con inyecciones De esteroides Y junto con el En estas acusaciones Sale luego Toda esta plebe De otras Víctimas Que llegaron A creo Que hacer Un total De ocho Si mal No recuerdo Teniendo Las mismas Acusaciones En contra De Sherry Pie Algunas personas Si levantaron Cargos Pero la verdad No nos hemos Enterado De como va El proceso Otras Decidieron No hacer Nada De hecho Ella ha mantenido Comunicación Con algunas De sus víctimas Y algunos Les han perdonado Pero otros Si de verdad Mas nunca Han querido Ni siquiera Dirigirle La palabra Sherry Pie Debido a todo Este explote Ella automáticamente Fue censurada De su propia temporada Tratando De cortarla Lo más que pudieron Por parte De producción Pero aún así Tenían que ponerla Porque ella resultó Que era de parte Del top De este año Aún así Se le fue privada Su participación En la reunión Así como también En la gran final Aunque igual De todas formas Seguro que ella Le valió verga Porque resultó Ser desde casa Después de un año De silencio Ella reaparece Y ha tratado De reintegrarse A la sociedad Pero la verdad Es que ni el público Ni sus compañeras Ni tan siquiera Los lugares Donde normalmente Ella trabajaba Antes del problema Han querido volver A saber de ella Pero sí señores Esto sí fue Un gran Explote Mediático Esto estuvo En todas partes Radio Prensa Televisión Hasta se hizo Chistes de esto En Saturday Night Live Además La cantidad De víctimas Que tuvo Todo esto Del catfishing Como engañó A tantos chicos Todo el material Audiovisual Que reunió Las mentiras Haciendo Se pasar Por la tal Allison Mosey En fin Es mucha mierda Lo que hay Encima De Joey Y ya les digo Aunque públicamente No conocemos bien Cómo van las cosas Si se sabe Que algunos De estos chicos Que fueron engañados Por Sherry Pie Si han empezado Causas legales En contra De ella Y así Finaliza Este conteo De las 10 Artistas Que han pasado Por RuPaul's Drag Race Y tienen Un pasado criminal Déjame saber Tú En qué posición Las pondrías Si alguien Se me ha quedado Cargo criminal Que yo olvidé En fin Para eso Está la caja De comentarios Yo soy Anika Leclerc Gracias por haberme Acompañado Y te espero Muy pronto En un nuevo video Adiós Adiós